Giovanni, Stephanie nos explica que quiere saber, tiene algún contexto interesante, nos dice que la Junta, en su comunidad, la Junta del Condominio, convocó una asamblea donde van a considerar algunos puntos que él considera que son parte de una asamblea ordinaria o una asamblea extraordinaria. Y aquí vamos a hacer una pausa para explicar que la ley de propiedad horizontal no habla de asambleas ordinarias y extraordinarias, y esto es una información que viene como extraída del Código de Comercio. Para nosotros hablamos de una asamblea anual obligatoria en la que se elige en la Junta del Condominio el administrador y se entrega el informe de gestión. Y cada vez que el administrador desee convocar una asamblea por las razones que sea, lo podrá hacer. Pero esa descripción de ordinaria y extraordinaria y cuáles son los puntos que hay que tocar en una u otra, la ley no las trae, pero puede hacer que alguno de los documentos del condominio pueda traer una descripción como esta, ¿no? Y la pregunta que él tiene es justamente por qué yo tendría que convocar o hacer una segunda convocatoria si la ley no me lo explica. Entonces, la explicación sería, vaya primero a su documento del condominio. Yo he visto documentos del condominio donde no solamente se prevén dos convocatorias, sino tres, e inclusive dicen que en esa tercera convocatoria se decidirá con las personas que asistan. Eso lo hemos visto muchísimas veces en documentos y reglamentos del condominio donde se prevén. Entonces, Giovanni, la invitación es primero revisar tu documento del condominio, a ver qué nos dice acerca de la convocatoria, cómo se hace, porque es la norma que priva, y así lo establece el artículo 22. Dice que si no está previsto en el documento del condominio, se rigen las dos normas que ellos establecen. Entonces, el primer paso del documento y en segundo lugar es la ley de propiedad horizontal. Y si tu documento no lo prevé, no hay por qué convocar una segunda vez. La norma es muy clara y señala que en ausencia de un quórum suficiente para aprobar las solicitudes que estable, o de la agenda de la convocatoria, pues se debe ir al proceso de carta consulta, que es bastante claro, que está previsto en el artículo 23, y que tiene unas normas que garantizan que efectivamente se les dio oportunidad a los vecinos para convocar, perdón, para participar. Y la misma ley dice, bueno, en la última parte, que si no se consigue el quórum suficiente, que lo establece un 66.66%, en la segunda va a tomarse la opinión de aquellos vecinos que responsablemente hayan acudido, hayan asistido y hayan hecho su votación. Vamos entonces a invitar a Giovanni y Stephanie que pueda comunicarse, que pueda revisar su documento de condominio, y ante una duda adicional, pues bueno, puede informarse nuevamente, llamarnos, y nosotros podemos bien orientarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!